Bien, vamos nosotros a presentar a nuestro segundo invitado en el día de hoy. Está con nosotros el economista, profesor e integrante de la Fuerza del Pueblo, debemos decir también, Emmanuel Trinidad. Estaremos conversando con él, Gerjan Sejríe, de cómo disminuir los gastos ante el alza de los precios, endeudamiento público del actual gobierno. Buenos días, Trinidad. Buenos días, Carolina. Muy buenos días, Yayan. Y muy buenos días a todos los televidentes de este importante programa de mañana. Maestro, vamos a iniciar de una vez hablando de la inflación. Bueno, mira, la verdad es que muchos funcionarios han expresado optimismo en el 2022. Sin embargo, yo tengo mis reservas. La situación internacional de la alta, la tasa, el incremento de la tasa del dinero, el costo de dinero, la tasa de interés en Estados Unidos. Si a eso le agregamos que esta nueva cepa ha traído como consecuencia un incremento de los contagiados en Estados Unidos y que se han cerrado cientos y miles de vuelos se han tenido que paralizar. Y eso traerá como consecuencia que esta temporada que es alta, el turismo va a disminuir. Pero si a eso le agregamos lo que va a ser la disminución de la compensación por parte del gobierno de Biden a los norteamericanos, a los trabajadores, lo cual no vamos a recibir los 10.400 millones de dólares, yo creo que la situación para el país se le va a complicar. Más aún, si en el presupuesto de la Nación del 2022, aquí tenemos un promedio de que el barril del petróleo va a costar 67 y anda rondando lo que son los 79.81, eso significa que el incremento de la deuda se va a crecer. Más aún, con un presupuesto aprobado por el Congreso de 2022 que es de 1.214.000 millones y que ese presupuesto de cada peso que recibe el gobierno va a tener que destinar 25 al pago de la deuda pública, la deuda eterna, más aún, de cada 100 pesos que gasta el gobierno hay un faltante de 22 pesos, lo cual significa que el incremento de la deuda va a continuar. Y ese presupuesto es un presupuesto que no es equilibrado, ya que el 86.4 está destinado a gasto corriente y apenas 13.6 a gasto de capital. Tú puedes observar que para la área de la comunicación, para promover la figura del presidente, hay unos 2.100 millones de pesos, más aún, hay ocho provincias del país que no llegan a una inversión de esos 2.000 millones, llámese Monseñor Noel, Pedernal, El Selvo, entre otras. Eso significa que la inversión del gobierno en materia de construcción, fundamentalmente que es una de las áreas más dinámicas del país por el incremento de empleo que genera, con apenas un 13%, pues 13.6% no creo que este gobierno va a hacer grandes obras. En el caso específico de San Francisco de Macorí, nosotros observamos que el ciudadano presidente vino a su primer viaje a San Francisco en el 2020, fue el 13 y 14 de noviembre, viernes y sábado. Y dijo que él estaba enamorado de San Francisco de Macorí, pero que San Francisco es una ciudad demasiado fea y que se comprometía en hacer invenciones tendentes de la parte central para que San Francisco de Macorí pudiera exhibir mejores condiciones. Prometió 10.000 millones de pesos. Pero vino el 25 de abril en un consejo de gobierno ahí en la ciudad ganadera y prometió que para el año 21, para el año 21 que recién termina, iba a haber una inversión de 10.000 millones de pesos. Fundamentalmente en lo que ello denomina la 3R, reconstrucción, remodelación y readecuación. Y observamos que en el último viaje que vino, el ciudadano presidente, lo que vino fue a inaugurar el puente de Matalarga. Que la comitiva de trasladarse del presidente son gastos mayores que lo que se hizo en ese puente. Más aún cuando un puente que en el 90% fue construido por el gobierno pasado. Visto eso, entonces, nosotros no somos tan optimistas como han expresado muchos funcionarios de que en el 2022 va a un incremento de un 5% del PIB. Cuando la CEPAR apenas dice que en América Latina va a crecer un 2%. Este elemento que tú ahorita establecías con el doctor Luis, de que hay un interés marcado por parte del gobierno de abrir por completo la economía a expensa del contagio que puedan tener los dominicanos. Y ese optimismo de que reflejan no es más que ese interés de que la población viva con este tipo de situaciones, cosas que no han hecho otros países. Por eso vemos de que en la semana pasada había un desafectamiento de los artículos, mejor dicho, de los insumos para combatir la gripe y eso. Cosa que provocó que el gobierno anunciara que iba a invertir unos 1.200 millones de pesos en la compra de eso. Entonces, yo creo que los dominicanos y fundamentalmente los provincianos de Duarte debemos de ahorrar, de tratar de gastar en aquellas cosas que son indispensables para el mantenimiento. Porque la verdad de que a pesar de los timimos que presentan los funcionarios, yo no veo un año que va a ser un año completamente de abundancia. Y ese incremento de los precios, que aunque es una situación que se está dando a nivel mundial y esa guerra fría que está llevando ahora mismo Estados Unidos y Rusia, va a provocar de que esa guerra comercial entre China por el control del mercado mundial y los Estados Unidos se acreciente en contra de lo que va a ser el consumo mundial. Vemos en el debate nacional distinguido la situación, por ejemplo, como es el caso del fideicomiso. Hemos visto que el gobierno está utilizando esta figura del fideicomiso para algunas empresas que son estatales, por ejemplo, como es el caso de Punta Catalina. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que muchas empresas del Estado estén pasando a ser administradas por fideicomiso? Mira, esta es una modalidad de que el gobierno traspasar lo que son medios públicos a compartirlo en su conducción con el sector privado. Más sin embargo, en el caso de Punta Catalina, a pesar que no tenemos en detalle lo que se envió al Congreso, más sin embargo, vemos que instituciones como la Finjo, la institución que lucha en contra de la corrupción, figura de la talla de Uchi y Lora, entre otros, se están oponiendo, porque la verdad es que estamos entregando el principal activo en términos de construcción que tiene el país. Se estila de que la administración va a pasar al sector privado y con el banco de reserva como institución que va a servir como la institución que va a proveer los recursos. Yo te diría de entrada que esas personalidades que están luchando por la transparencia, que están luchando porque no sean, se den los actos de corrupción que se están dando, yo creo que el gobierno tiene que tomar en cuenta estas instituciones. De entrada, yo te puedo decir que nosotros nos oponemos a que se venda a vaca muerta, porque se va a incrementar lo que es el costo de la energía. Punta Catalina oferta el 30% de la energía del país. Es el principal activo y yo creo que el gobierno debe abocarse a lo que serían mejores condiciones para que el pueblo dominicano no se deprenda de ese principal activo. Trinidad, hay un comportamiento internacional con el tema de la escasez y del alza, como usted lo mencionó, por el tema del asunto de la pandemia. Países desarrollados. Y el costo de transporte. Exacto. Por ejemplo, esos fulgones que costaban 2 mil dólares, ahora se ha disparado 17, 18 mil. La tendencia realmente es que por lo menos en los primer semestres, China, que es el gran ya vendedor, no solamente en Europa, en Asia, sino que en América Latina ya se está sintiendo que China, las inversiones que ha hecho y la actividad comercial, tienen un acentuado componente. Entonces, ese incremento del flete se va a reflejar también en lo que son los incrementos del costo de producción. Exactamente. Y lo hemos visto en países desarrollados con mejores condiciones económicas que el nuestro, donde los precios y la escasez, el precio elevado, los productos de consumo y la escasez, por otro lado. Imagínense nosotros. Pero hay un aspecto que preocupa, que son las políticas económicas que el gobierno debe de asumir para enfrentar esto y que el impacto no sea tanto a los ciudadanos, el control, la regulación. Aquí no hay nada de eso, al menos yo no lo percibo, porque vemos que los comercios y el área de servicios, de alguna forma uno piensa que se aprovechan. Hay diferencia de precios en los mismos artículos. Políticas económicas, supervisión, regulación del gobierno en este sentido, del alza y de la fiscalización. Mira, si tú observas, este gobierno que se definió el gobierno del cambio, prometió la eliminación de una serie de instituciones que entendían que eran parasitarias. Más sin embargo, yo te puedo decir, y Yayan, que es muy acucioso, que le da a la computadora y a la toy comienza a buscar, se ha incrementado lo que son los empleos en 10% con relación al gobierno pasado. En vez de disminuir las nóminas, se ha incrementado. A nivel público. A nivel público, claro. ¿Qué te está diciendo eso? De que lo que prometieron que iban a disminuir, lo que se ha hecho, que se ha incrementado la nómina. Y eso que están diciendo de que la nómina es tan llena de personas que no pertenecen al actual gobierno. Pero si tú te pones a observar, Carolina, este es un gobierno que gasta en publicidad mucho más que lo que gastaba el gobierno anterior. En el presupuesto están destinados en comunicación más de 2.000 millones. Te reitero, 2.000 millones de pesos. Es una cantidad que supera lo que van a invertir en ocho provincias. Y a eso que se debe de enfocar, ellos han establecido que el gasto debe ser un gasto de calidad. Y entendemos que la práctica ha demostrado que el gasto no es de calidad. Este gobierno sí ha cambiado la palabra de cancelaciones por… Desvinculaciones. Desvinculaciones. La palabra de incremento de los costos del servicio en ajuste. Eso es lo que ellos han cambiado. Y yo creo de que este afán, porque para nadie es un secreto, de que el presidente, el ciudadano presidente, está en campaña, tratando de conseguir su reelección. Y vemos con sorpresa que en esta semana, la Milagro Tibó, de vocación democrática, porque lo ha demostrado, plantea el asunto más grande de este año que yo he podido oír. De que para evitar que se siga con el proceso de corrupción, hay que disminuir el porcentaje para ganar las elecciones. Y plantea que no hay necesidad de que cite 50 más uno. Y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué procura? Porque en América Latina, fundamentalmente en la mayoría de los países de América Latina, lo que legitima un presidente es sacar más de la mitad más uno de lo que expresan los electores. Costa Rica, que ha sido una de las democracias más sólidas que tenemos, se observa que realmente ese porcentaje se mantiene. Pero esa actitud que expresa Milagro Tibó, es una actitud que refleja el nivel de desesperación del PRM gobernante. Porque en este escenario tripartista, de segunda vuelta, ellos están muy claros de que se les hace difícil traspasar esa frontera. Mira que esta modalidad, producto de la crisis de las elecciones del 94, de que el porcentaje, que aquel que no tuviera la mitad más uno en un proceso electoral, debía de ir a una segunda vuelta. Fue a la iniciativa del PRD o el PRM. Y a pesar de que solamente en el año 1996, en la elección de 1996, hemos ido a una segunda vuelta porque no ha habido necesidad. Siempre se ha pasado lo que es el porcentaje de la mitad más uno, exceptuando cuando ganó Hipólito, que ganó con un 49, pero el PLD, en su caso Danilo Medina, renunciaron al derecho. El mismo Luis Abinader es un gobierno que está legitimado porque realmente pasó la frontera de 50 más uno. Otra cosa hubiese sido que ganara con un 30, con un 33, como se ganaba anteriormente, que ganaba Joaquín Balaguer, con el interés de dividir la oposición y se colaba. Entonces nosotros creemos que esta oposición no es posible que en la actual coyuntura pueda pasar. Primero porque es una oposición que se opone de manera tajante y que si en el pasado el mismo PRM, junto a la fuerza del pueblo, movilizaron el país, incluso participaron en el Congreso en lucha en contra de que hubiese un cambio a la constitución para favorecer al partido gobernante, en este momento no va a ser la excepción. Por lo que nosotros exhortamos a los dirigentes del PRM que están asusando, que están buscando la intranquilidad del pueblo dominicano, más con la situación que vivimos de pandemia, de insalubridad. Si se le agrega este elemento perturbador, yo creo que estamos ante la artesala de movilizaciones nacionales en procura de que no se toque la constitución ni con el pétalo de una rosa. Bueno, Manuel, con relación a la situación política, ya cambiando de tema brevemente, se ha hablado mucho de dirigentes incluso de alto nivel, tanto de la fuerza del pueblo como del propio PLD, que han comenzado a plantear una posible alianza entre estos dos partidos con miras al 2024. ¿Cuál es la posición suya al respecto? Mira, yo vislumbro de que habrá un gran frente opositor para las elecciones de 2024. Ha habido acercamiento entre dirigentes de la fuerza del pueblo, entre candidato o precandidato, aspirante a candidato del PLD, en procura de buscar algún tipo de salida que permita a que se haga un gran frente. Yo abogo porque eso se dé. Creo que el compañero presidente Leónel Fernández, que ha definido que el 2022 va a ser el año de crecimiento estructural de la fuerza del pueblo, el 2023 de la consolidación de nuestro partido, y el 2024 hacia la toma del poder. En su momento ha dicho que la fuerza bochista en algún momento tendrá un punto convergente. Y yo creo que se están dando las condiciones para que esa base del PLD y esa estructura de llamada de la fuerza del pueblo, ajunto a un grupo de partido, que se incluye lo que es el PRD, que es un partido mayoritario, entre otras fuerzas políticas minoritarias, con veje para lograr un gran frente que permita a la oposición asumir el poder a partir del 2024. Para nadie es un secreto, que es la capacidad, las relaciones internacionales de que goza el compañero Leónel Fernández y esta crisis que se perfila aquí a corto plazo, me refiero a la crisis sanitaria, y que está trayendo como consecuencia crisis de carácter político y crisis de carácter económico con esa relación que se tiene en términos internacionales, es la persona ideal para lidiar con lo que es la situación que vive la República Dominicana. Trinidad, brevemente me gustaría que me responda. Yo recuerdo una frase que Leónel Fernández decía, que el PLD era una fábrica de presidentes, pero vimos que no resultó así porque solo presidentes han sido él y Danilo Medina. En la fuerza del pueblo será él el candidato o la fábrica aún está parada. Y lo otro es, bueno, sabemos que como oposición es el rol o lo que se hace destacar lo que entiende que está mal o lo negativo de los gobiernos, pero ¿hay algo que usted entienda que hay positivo de este gobierno o algo que hayan hecho bien? Oh, sí, yo creo que la lucha contra la impunidad es un elemento que le ha dado ganancia de causa al partido gobernante. Y el elemento de tratar la situación con el mayor nivel de transparencia posible son elementos que también son positivos. Ahora bien, una cosa es lo que es la figura del presidente de la República y otra cosa es lo que es esa estructura anglosojada que es la dirigencia del PRM, que tendrá su problema en los próximos días. Recuerden que el interés de mantener la misma estructura a un sector importante del PRM que está demandando que se cumpla con lo que son las leyes electorales de que cada cierto tiempo los partidos deben cambiar su estructura dirigencial. Carolina, cuando tú hablas de lo que es, que si solamente sería Lionel Fernández el candidato único que tiene la fuerza del pueblo. Recuerda que en la Constitución del 2010 que se planteó el modelo norteamericano que siempre que ha creído el compañero Lionel Fernández, dos periodos y nunca más. Pero recuérdate también que en el año 2000 Hipólito Mejía abrió esa brecha y que se benefició a eso. Si la fuerza del pueblo, su activo más importante es Lionel Fernández, nosotros no podemos inventar con otra persona que no sea él. Y más aún, cuando él tiene todas las condiciones constitucionales para presentarse, mal haría Lionel que después de ser presidente y cumplir con sus dos años o el actual presidente, que vamos a suponer que por suerte pueda repostularse y pueda asumir de nuevo, desde el gobierno esté trabajando para cambiar la Constitución para beneficiarse de eso. Si Lionel cumple ocho años y aspira de nuevo, entonces sí estamos en presencia de una persona que lo que le interesa solamente es ser el presidente. Pero las condiciones y la coyuntura le han favorecido y es el activo más importante. Y debo decirte que en este momento, si las elecciones son en este momento, Luis Abinader saca entre 40 y 42, Lionel está entre 30 y 32 y el candidato que suja del PLD oscila entre 19 y 21. Eso significa que habrá un escenario de segunda vuelta. Es que por eso es que el PRM procura hacer la modificación de la Constitución para evitar tener que, como los números no le dan, para conseguir el 50 más uno actualmente, entonces buscar la forma de... Sería interesante más adelante en otra entrevista a Trinidad poder hablar del panorama político, de los diferentes partidos. Estaban hablando meramente de la situación económica del país y todo esto que estamos viviendo con la empresa. Cuando ustedes entiendan conveniente, yo estoy por aquí y a lo mejor tenemos la participación de Amado y de Francis que se me mandó. De Francis vamos a saber cuál es, por eso yo quise aprovechar que no estaba para preguntarle. No, pero es broma. Muchísimas gracias, Emanuel Trinidad, por la entrevista y por estar aquí con nosotros en el día de hoy.